Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tu risa, que el calendario lo diga con prisa, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que digan el quiero la guerra del pueblo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te brille bailando, que el escenario me tiña las ganas, que nunca sepas, ni como dijo algo, ni el viento volando, ni ayer ni mañana, que el morango no se va, se me mora, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se toca la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel, que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aprovechen mirar lo que miras, que se divorcie de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compre por menos de nada, que no te venda amor sin espinas, que no te duerma con cuentos de hadas, que no te cierre el mar de la esquina, que el morango no se pase de boda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos, ojalá. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno, y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevó y al final del concierto me puso a buscar tu cara entre la gente, y no hay quien de ti me dijera ni media palabra. Me dejó y al final del concierto me quisiera gastar el destino, la luna, la luna, la luna. No había nadie detrás de la banda del otro verano. Y en lugar de tomar, me encontré una sucursal del banco hispanoamericano. Tu memoria me quedé a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, contestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración, madre, que llevaba tres copas. El preceso, en el cuarto donde aquella vez me gritaba la ropa. Baja, de센. Y nos dieron las diez y las doce, la una, en las dos y las tres. Y de escudos a la noche eterno se encontró la luna. Y nos dieron las diez y las doce, las doce y la una, en las dos y las tres. Y de escuros a la noche temblos se encontró la luna Hasta siempre más corto